Seis atletas componen la delegación de boxeo que representará a Pérez Celedón en los Juegos Deportivos Nacionales. El equipo viaja este domingo 30 de junio para comenzar las competencias el día siguiente en Avangares. Tres son las categorías en las que competirán. En juvenil, Moisés Antonio Ramírez en 54 kilogramos. En cadete, Eduardo Morales y Emanuel Castro. Y en escolar, Amanda, Kulbret, Emerson, Fonseca y Lian Santiago Montero. Muy contentos porque ya llegamos a la etapa final. Así es, el domingo ingresamos a Las Villas, lunes comienzan con la categoría escolar. Seis atletas en total, no tenemos categoría mayor. Tenemos muchas expectativas. La parte difícil, que eran las eliminatorias, bueno, ya la superamos con esta delegación y ahora viene a disfrutar de la etapa final. Ya tienen medalla asegurada todos los seis atletas. Paola Castro junto con Marco Neysolís son los que componen el cuerpo técnico de la representación generaleña. Todavía más emoción ser entrenadora que ser atleta. Ya no se trata de mí, ahora se trata de que ellos tengan las mejores experiencias del mundo. Juegos Nacionales marcan mucho la vida de ellos, más en esta etapa de la adolescencia. Y yo espero que lo disfruten de la mejor manera. El boxeo de Juegos Nacionales se disputará del 1 al 6 de julio con sede en Avangares.